muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo vídeo y vamos a presentar los capítulos finales de Resident Evil 2 en cuanto a la versión de Claire y de ahí jugaremos la versión secundaria ahora por el momento no me había dado cuenta pero lo he venido pensando hace como uno o dos vídeos y quiero comentarles que la camisa que cargo me la he puesto sin querer pero ha combinado con el traje de Claire que es de color rojo y en el caso de Leon pues vamos a intentar hacer lo mismo pero con color azul como pueden ver tenemos en la pantalla en esta parte tenemos en la pantalla lo que es el diseño de la base vamos a entrar de la base de Umbrella donde estaba el Dr. Birkin y su esposa y si usted le tiene implantado un embrión G el arma biológica más peligrosa de la historia furiosa con Annette por permitir algo así le pasara a su hija Claire de Ganes el laboratorio secreto tiene que encontrar la forma de salvar a su amiga dice se la salvamos se hace la vacuna no sé cómo está el rollo ahora lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a regresar a la salida espero no toparme con nada nada malo y este vamos a poner la cochinada esa vale cuánto tengo tensión vamos a poner esta cosa que no lo he examinado con razón yo pensé que ahí está vale ya la conseguimos en el modulador entonces si podemos bajar allá y donde nos quedamos vale vale madre me asustó pensé que no son mis vamos a dejar esto y vamos a intentar bajar acá vale voy herido chicos porque bueno voy a plantearles lo que vamos a hacer vale vamos a bajar aquí vamos a poner aquí el disyuntor vamos a subir por la escalera y vamos a activar esto de aquí vale para que nos libere esto y podemos matar al invernadero y obtener la llave que está aquí vale vamos esperemos no nos maten porque estaría de coña que nos matan la verdad que no me agrada la idea pero bueno pero no todo salga bien vale vamos vamos a continuar con la historia sean bienvenidos yo soy vir y nada más déjenme antes de continuar esta parte voy a checar si está grabando porque no sé si estoy seguro si está grabando sí 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 está grabando vale vamos tengo que grabar por lo menos dos horitas así que vamos a ver cómo nos va pero esperemos que no se ponga como una cabra esta madre y no se empiecen a levantar estos tipos porque la verdad lo van a hacer error ok dice examinar y si tienen la misma onda o ver examinar no tiene una onda distinta vamos a ver espera creo que así es vamos a ver como está murph murph dice ah ya 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 o si lo tenía yo bien ahí ok 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 no voy entendiendo que pero vale aquí parece que es la ahí está move vamos a ver si vale 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 ahí está ok 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 umrf es no es esta no es eso que volviera la luz eso es bueno solo esperemos que no salga alguna estupidez aquí sale de servidores vale otro cuchillo ah interesante hay para grabar abajo vale cartuchos que me vienen bien pólvora y parece que es todo ¿no? eso pues ah interesante yo preocupado allá como imbécil y estos tipos aquí tenían el guardado joder macho vamos a guardar el cuchillo que nos va a servir esto también nos va a servir calidad blanca podemos hacer munición de esos fácil aunque no estoy seguro de hacerlo voy a esperar si lo necesito lo voy a hacer después vamos 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 interesante ahora el pedo es que nos salga un puto chupador o algo aquí hola amiga bienvenido doctor Lee tiene 5 mensajes nuevos dice van a dejar entrar de Willy Rick Mendoza dice ¿qué está tramando? ¿te parece normal lo del capullo de Carbord Ride? baja los humos inmersibles ya sé que es el jefe dice por ahora en cualquier caso has visto mi LC por ahí tiene un secreto en el fondo avisa si lo encuentras dice Byron Carwin dice eres un tío ocupado así que no has podido venir a la reunión bueno no te preocupes por la inspección del invernadero dice en su lugar te encargaré una tarea muy simple haz una estimación del presupuesto para entre dos años para esta noche dice nos atacan los demás están muertos la zona este está cerrada dice no podemos operar el puente con las pulseras que tenemos ¿dónde coño se esconde el puto Carwin? Rick Mendoza contesta por favor la planta 43 se ha vuelto loca el invernadero es un infierno hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde Wayne con la de ¿cómo la detenemos? tienes que ayudarnos contesta por favor ¿te acuerdas de Susie? la animadora que chica más estupenda dice nos gustábamos aunque a ella no le gustaban los empollones dice aún tengo que devolverme los cómics juegos que me apretaron pero tendrás que esperar un poco ok esta tía se va a levantar ya la estoy oyendo vale bien esto está frío voy debería haber traído un abrigo vale necesito la coche y nada esa ¿cuál hora? vale ¿qué más hay aquí? nada vamos vale eso es para acabar a la madre esa vale bien yo le trae el cilindro y ver qué pasa pero antes del cilindro necesito el trofeo el cilindro y el trofeo vamos ah en serio lo siento primo te vas a quemar lo siento no te lo merecías por andar de empollón no quería gastar eso pero bueno qué desgracia este dejar esto las balas no las voy a dejar cartucho de espaciador listo el trofeo sé que me estoy arriesgando la verdad pero debido a la situación es mejor que yo me arriesgo tengo poca vida no puedo gastar mucho ¿en serio se va a regenerar? fuera primo hasta que no elimine a la planta ahí tanto no puedo no no van a dejar de salir estoy casi seguro qué hijos de puta la verdad debe haber hecho más balas verga error ¿por qué no funciona? supongo que porque arriba vale debe ser arriba que tengo que ir primero vamos allá vamos allá vamos arriba vamos arriba ¿es en serio? ¿es en serio? vale ¿cuál era la contraseña? examinar ok ok no me sé lo hago voy a tomarle foto porque si no lo hago me pierdo vale no es este no aquí no es este este y este sale bien está libre está libre pero no traje el envase grandioso 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 no traje el pinche envase son muy lentos pendejos así que fácilmente los puedes esquivar vamos me voy a encender la luz porque me va a caer el mono ese de arriba así que paso no la agarra del chupador no tengo manita no tengo manita porque la tengo de concha abadita vale vamos no sabemos que tenemos que hacer así que vamos por el embudo necesitamos el embudo porque no sabemos que es pedo con este embudo ah ya no sirve porque usamos el código ah vale vamos pues bueno chicos se está poniendo interesante vamos a ver que pasa y a ver como nos va vale estúpidas plantas están rostizados los bolos es que lanzarán de fuego no es el moco de pavo tan diablero mierda no es el moco de pavo corre 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 no me jodas estoy matísimo estoy matísimo sacate Mierda, perdí mi cuchillo No importa, ya estaba jodido Ese pobre cuchillo Así que no pasa nada Modo manual activado Equipare el tratamiento Con la capacidad del cartucho Ya, ya, ya Mierda No sé qué coño estoy haciendo Pero bueno A ver No sé qué coño No sé qué coño No sé qué coño No sé qué coño no tengo ni puta no, no, no ahora sí perfecto tratamiento vale bueno, sí, hijo de perra perdón la temperatura del tratamiento ay, Dios tengo que bajar no, baja ya sé que es lo que está fallando tengo que ir allá y luego regresar joder, macho vale, no importa vale 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 vamos allá verga, se movió esa madre me asustó tengo cinco putas balas joder bienvenido, doctor Lee tiene cinco mensajes sí, ya sé que tiene cinco mensajes vale vale no se me olvida nada más no, vale congelación en proceso a esa maquinita la recuerdo ahora sí, salpitando aquí diseñamiento completado vale parece que no fue la gran cosa vale ahora sí vamos a freír esas plantas un cuchillo espero que me dejen pasar las pendejas si no, ya valió mal ay, no me jodas, no me jodas sabía, se convaden esas de Canvas . mierda. ¿Por qué están ahí? Me lleva la chingada. Vale, una. Vale, ven. La hora de matarlas. Fuera. La hora de matarlas. Tratamiento en proceso. Vaya éxito con la placa. Atención. Ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. Sus acciones han sido registradas y será sujeto a medida... grandioso. ¡Vamos! Será zorra. Hasta la planta. Vale, tenemos la pulsera. Una hierba azul por si había veneno. Y nos vamos. Tengo dos cuchillos pero no quiero usarlo. No, tendré que usarlo. Lo siento amigo. necesito el cuchillo en eso me puedes hablar de una muerte y tú no correo de Byron Carphing William Birkin, asunto prida alta momento de seguridad desde cuando Ned se ha convertido en un nido y se despía tres el mes pasado y otros cuatro este mes y esos son solo los que hemos pillado mejor las ayudas Carphing o quieres acabar con tu predecesor además a partir de hoy voy a restringir el acceso a la zona oeste y no las todas las peticiones de información sobre que vengan de la central los trajeados no han hecho nada por el proyecto remitente, no responder correo general, asunto vicio de acceso no autorizado detectado el uso de herbicida por un empleado no autorizado en la zona este vale tenemos algo para la pulsera guardamos esto pólvora blanca pólvora blanca y pólvora no es para ganadas acidas casi que hay una trampa Voy a guardarla Es que me sirven Si hay que hacer ganadas ácidas para el jefe final Va a ser un desastre Cartuchos, agujas Tengo balas de S&S Bien Y tengo 10 balas acá Según yo tengo otras 10 balas aquí Vale Suficiente para Creo que ya son todas, ¿no? Si, toda la zona de abajo Vale, vamos Regresemos a un desastre Me voy a ir a la zona oeste, pero Antes de ir allá Hay un modulador acá Supongo que deben ser armas o algo Solo espero que me beneficie Si no No saldrá muy bien No llevo curación O sea que puedo morir Vale 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 M.U.F Examinar Vale Bien Nota de Willy Dios mío, sangre por todas partes ¿Qué coño está pasando? Están muertos, todos muertos Han sido los hombres negros Los USS La fuerza especial es de la central Pero por qué Su traje no era prote Su traje no se ve Un blanco en un marrón Estos no son reales Cielo santo Porque no decían Todos que era un genio Un genio Como yo no puede morir En un lugar así Yo siempre obtengo resultados Me están jodiendo Y quizás Yo les joda a ellos Ganaré un Nobel Soy un genio Un dios ¿Para qué quiero me rellenar ahora? Pero bueno Me falta una De hecho Debe ser la que está La que quedó La que quedó Vale Vamos a hacer ¿Dónde está William? Laboratorio de William No se puede entrar Como supuse Vamos Amigo ¿Dónde estás? ¿Solamente es eso? ¿Area este? Investigación No es nada Aquí estaba Birkin Vale Sí Esta debe ser La salón Estaba Birkin No hay energía Vale Grande Ahí va OSS Examinar Dice Aquí está Ahí Vale Volver a luz Esto no me gusta Porque solamente hay un baúl Dice Correo de electrónico William Birkin Repite ante Jane Dolly Suspender la investigación De G La cooperación Noblana ha decidido Detener esta administración Llevada a cabo En el laboratorio De superrándome en el sobre G Se ha cortado la definición Al proyecto Y el director William Birkin Ha sido retirado De su puesto Dice Remitente Bien Gracias por su correo Doctor Birkin Los jefes Han expresado su interés Por el arma biológica Evolutiva Que ha mencionado No se preocupen Por los costes Nuestra compañía Es la mejor financiada De los Estados Unidos Richard Kessler Enhorabuena Dice Me he enterado De noticias G Casi está listo Me parece raro Que nunca informara A la doctora Investigación De la sede De umbera Pero supongo Que puedo Hacer la vista Por eso Si envía Los datos Vale Y no te preocupes Ha hecho un buen Trabajo con G Pero podemos Ocuparnos del resto Jane Dolly Aviso de amonestación Dice Está bajo Sospecha Por haber violado Su contacto Con la corporación De umbera Tenemos información Que apunta A que ha reclamado Los derechos Del proyecto G Y se ha puesto En contacto No autorizado Con el ejército De Estados Unidos Responde A la citación Del comité En la investigación 24 horas Dice Video Curiosamente Hay una cinta Para que tú La veas Si Era William Obviamente Virus G Localizado Entramos Doctor Birkin Usted viene Con nosotros Ya sabía Que veníais Este trabajo Es mi vida No voy A daros Nada Tenemos órdenes Doctor Birkin Se lo diré Una vez más ¡Alto el fuego! Ok Llevo un arma Lo cambiaron La historia ¿Qué cojones Te pasa? La orden Era llevarlo Vivo Entramos Pero hubo Un problema Se resistió Y tuvimos Y tuvimos Que neutralizarlo Afirmativo Entendido Solo las muestras En marcha Solo las muestras Bombas Bombas Perfecto Ya me acerco Al final Chicos Así que Debería haber Una máquina De tinta Aquí Pero No estoy seguro Vamos a ver No me gusta Pasillo largo Usualmente Apuntan A cosas malas Así que Yo voy a guardar Porque no quiero Encontrarme A Birkin Ahí O puede ser Un video Un tema De cinemática Así que En el pastel Y hoy No entro Sin arma Y menos Sin guardar Así que Vamos a ver Vamos dejando Todo lo que Tengo que dejar Este Le damos Este cuchillito Nada más Uno voy a llevar Por ahora Voy a sacar Mi cinta de tinta Obviamente Granaduchi No sé si Llevala Me llevo ese Son siete cartuchos Suficientes Para pegarle Un buen tiro Una granada ¿Dónde está Mi Uy Diez papá Suficiente Para violarla A Birkin Este lo voy a dejar Así que son tres pasos Perfecto Uy Me llevo planta Me llevo A la chingada No llevo ninguna planta Ah bueno Pero se la llevo Ahorita que grabe Vamos a grabar Y creo que aquí Terminamos este capítulo Chicos A ver Si aquí vamos A terminar este capítulo Ya grabamos aquí Espero que les haya gustado Chicos Espero se lo estén pasando bien La verdad es que Morimos solamente Una vez por las plantas Nos ha ido todo bien Espero les haya gustado Yo creo que ya nos falta Un poquito Para uno o dos capítulos Para llegar a Birkin El final Y vemos que pasa ¿Vale? Así que nos vemos En la próxima Cuídense No olvides Visitarnos Dejar tu comentario Dale like Suscríbete Mojo 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 Mojo